Buenos días a todos. Bueno, también una pregunta, ¿sus pleitos de pareja acaban en batalla a acampar? Pues el doctor César Lozano le va a decir cómo lograr una sabrosa reconciliación. Entre sábanas blancas. Hoy es cumpleaños de Maru. ¡Maru! ¡Que pase, Maru, que pase! Maru es la productora del programa, una de las productoras del programa. Una chulada. ¡Maru! ¿Qué nos sientes? ¡Maru! 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 Y van poniendo la mesa, acomodan las luces, cambian las cámaras, ajustan la iluminación. Y Paul, ¿qué pasó? Es mi primera semana aquí con todos ustedes. Me siento muy contento. La verdad que nunca había estado en un programa tan divertido. ¡Ah, no decía a mí! Aquí estamos acá en Gale, acá echando chisme, nuestro nacimiento ya aplicándola en aluminio porque no traemos una agüita y no nos ha cambiado. El proceso de lo que se ha ganado. Un minuto. Solo comento que ella, miren, ve a la cien, lo montan las luces, y que hasta el momento de obarcar, no ha depositado lo corazón. Allá atrás, cinco minutos para su hijo. Corren el dedo. Y mucha gente aquí porque se necesitan muchas manos para hacer el programa con nosotros. Cuarenta. No, no, la verdad es que no habéis... Abrazo, abrazo, a Cotacho, a Cato. Pues yo voy a terminar esta transmisión ya que les enseñé que estamos al aire por las estrellas. Porque también hay que atender Twitter e Instagram. Buenos días. Pero estamos al aire por las estrellas con un chisme muy, muy fuerte. ¿Y quién hace ruido? Háblese de Ninel Conde. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adiós, beso! ¡Adiós, beso! ¡Adiós, beso! ¡Adiós, beso!